Bueno, esta es una edición muy especial, cumplimos 15 años y justo cayó en el año del dragón según el horóscopo chino. Entonces venimos con todo en este año del dragón, con 23 pabellones llenos de actividades, juegos, experiencias, presentaciones. Tenemos también en el tema del cosplay unos invitados muy importantes este año, porque vienen para ser los jurados del WCS, este mundial de cosplay que se celebra cada año en Japón y reúne 43 países. Y este año en el SOFA vamos a elegir la pareja que va a viajar el próximo año a representarnos allá. Vamos a tener alrededor de 500 expositores, esperamos más de 200 mil visitantes. Vamos a tener un stage principal en el pabellón 17, volcado a los contenidos gamer y de ocio digital. Vamos a tener un pabellón de deportes, vamos a tener todo lo que tiene que ver con juegos de rol, juegos de mesa, un pabellón volcado a la pequeña infancia, a los niños. Este es un espacio para todas las familias, para los parches de amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!